Queremos convertir cada medida y redondear a tres decimales si es necesario. Queremos convertir 1,200 onzas a toneladas y 1,5 toneladas a onzas. Las conversiones que necesitamos se proporcionan a continuación, para realizar las conversiones, las multiplicaremos por fracciones unitarias. Entonces, para convertir 1,200 onzas a toneladas, comenzaremos escribiendo 1,200 onzas en forma de fracción, entonces tendremos 1,200 onzas sobre una. ¿Qué queremos convertir a toneladas? Al observar nuestras conversiones, observe cómo primero convertiremos onzas a libras y luego libras a toneladas. Para convertir onzas a libras, lo multiplicaremos por fracción unitaria, donde, dado que tenemos onzas en el numerador aquí, pondremos onzas en el denominador, de modo que las onzas se simplificarán y tendremos libras en el numerador, y nuestra conversión es una libre equivale a 16 onzas. Observe cómo esta fracción es igual a 1 porque las unidades son iguales, pero la unidad de onzas ahora se simplifica y, por lo tanto, si encontramos este producto, lo que terminaría siendo un cociente, nos daría la cantidad de libras en 1,200 onzas. Pero debido a que nuestro objetivo es convertir a toneladas, ahora convertiremos libras a toneladas, multiplicando por otra unidad de fracción. Queremos que las libras se simplifiquen, así que pondremos libras en el denominador y toneladas en el numerador. Y nuestra conversión es de una tonelada equivale a 2,000 libras. Observe cómo las unidades de libras se simplifican, dejándonos con toneladas. Ahora encontraremos el producto de nuestras fracciones, mirando el numerador, sólo tenemos 1,200 veces 1 por 1, entonces tenemos 1,200. En nuestro denominador tenemos una vez 16 veces 2,000, que serán 32,000. Y ahora encontraremos este cociente, y si es necesario, redondeamos a tres decimales. Entonces tenemos 1,200 divididos por 32,000 que nos dan 0.0375 toneladas. Entonces el peso exacto en toneladas es 0.0375. Pero debido a que nuestras direcciones dicen redondear a tres decimales, también podemos decir que esto es aproximadamente 0.038 toneladas. Observe cómo el 5 en el cuarto decimal indica que redondearíamos, por lo que aumentaremos el 7 a 8, si queremos redondear. Entonces, dependiendo de las instrucciones, puede expresar su respuesta de una de estas dos maneras. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, queremos convertir 1,5 toneladas a onzas, utilizamos el mismo proceso, entonces escribiremos 1.5 toneladas sobre una en forma de fracción. Multiplíquelo por fracciones unitarias para convertir esto a onzas. Primero convertiremos toneladas a libras, y luego libras a onzas. Queremos que las toneladas se simplifiquen, por lo que escribiremos toneladas en el denominador y libras en el numerador, y la conversión es de 2,000 libras es igual a una tonelada. Observe cómo se simplifican las toneladas, y ahora convertiremos libras a onzas, por lo que lo multiplicaremos por otra fracción unitaria. Queremos que las libras se simplifiquen. Observe aquí que está en el numerador, por lo que tendremos libras en el denominador y onzas en el numerador, y nuestra conversión es de 16 onzas equivalen a una libra. Libras se simplifica. Observe en este producto, el denominador es igual a uno, por lo que podemos encontrar el producto de los numeradores. Entonces tenemos 1.5 veces 2,000 veces 16. Times 16. Lo que nos da 48,000. Y por lo tanto 1.5 toneladas equivalen a 48,000 onzas. Ounzas. Espero que hayas encontrado esto útil.